Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la que vamos a presentar desde la Concejalía de Turismo la iniciativa de Jóvenes y Selectos que vaya por su séptima edición. Como bien recordarán, la iniciativa de Jóvenes y Selectos que realizamos en colaboración con las bodegas de la localidad, el año pasado se retomó de forma virtual. Se realizaron en las reuniones que mantenemos con las bodegas, se valoró el probar qué tal funcionaría el formato virtual, puesto que en el momento en el que nos encontrábamos el año pasado, el realizar las catas presenciales como se habían realizado anteriormente, pues era algo que no se valoraba debido a la pandemia. La verdad es que después de tener la celebración de esas catas virtuales, tuvimos una reunión y la valoración por parte de las bodegas fue muy buena. Incluso llegaron a valorar más positivamente las catas virtuales más que las presenciales y acordábamos en ese momento de ofrecer de cara al año siguiente, a este 2022, un programa que fuera mixto. En las reuniones que hemos mantenido este año decidimos volver a mantener las catas virtuales, que se celebrarán desde el 4 de marzo, la primera de ellas, hasta el 26 de marzo, en cuatro fines de semana, un total de siete catas virtuales, son siete las bodegas que participan, y cerrar con el quinto fin de semana, el 2 de abril, con una cata comentada de esos vinos jóvenes que vamos a presentar, que será en el Museo del Vino a las ocho de la tarde, con un precio, la entrada de cinco euros, se pueden adquirir las entradas ya en la oficina de turismo, y el aforo está limitado a 30 personas. Destacar que el objetivo de los jóvenes y selectos es presentar los vinos nuevos de nuestra localidad, pero también, sin lugar a dudas, es promocionar la cultura del vino, y gracias a las catas virtuales no solo llegamos al público de Valdepeñas y de nuestra comarca o de nuestra provincia, sino que también es una manera de llegar a otras comunidades autónomas. Tenemos varios participantes de Asturias en las catas del año pasado, que ya llevan semanas llamando a la oficina de turismo porque quieren volver a participar este año. Tuvimos de diferentes comunidades autónomas e incluso algún participante que se encontraba en ese momento en el extranjero. La dinámica va a ser como la del año pasado. Ya desde hoy se pueden ir a adquirir los packs de vino a las bodegas participantes. El precio del pack es de 8 euros, más, en el caso de que haya que enviarlo fuera, más los gastos de envío. Quiero dejar claro que este precio es un precio especial para esta actividad. Una vez que pase la actividad, que pase cada una de las catas, el vino tendrá el precio de mercado. Es un precio que se ha fijado como promoción para esta actividad de jóvenes y selectos. Quiero dar las gracias a las bodegas participantes. Sin ellos, esta iniciativa, sin lugar a dudas, no tendría sentido. También dar las gracias por la colaboración al Museo del Vino y a la Ruta del Vino de Valdepeñas, así como la colaboración que nos presta también la entidad Global Caja, que colabora con jóvenes y selectos un año más. Lleva apostando ya varios años por colaborar en esta iniciativa. Cuando se vaya a la bodega a adquirir el pack de vino, ahí les darán una dirección de zoom para que se puedan conectar el día de la cata, se puedan conectar en ese enlace y poder seguir la cata comentada. Con cada uno de los vinos se hace una sugerencia para que puedan maridar los participantes desde su casa. Son sugerencias, siempre le pedimos a las bodegas que sean cosas fáciles de elaborar para que se pueda maridar con los vinos que se van a degustar en casa. Las bodegas participantes, el primer fin de semana es la bodega Juan Antonio Mejía e Hijos, el 4 de marzo a las 9 de la noche. Los vinos que se van a poder degustar, Corcovo Blanco Airem 2021, Corcovo Rosado Tempranillo 2021 y Corcovo Tintos Irak 2021. El fin de semana del 11 y 12 de marzo, el 11 será Bodega Navarro López a las 9 de la noche, el Premium 1904 Sabiñón Blanc, el Don Aurelio Rosado y Don Aurelio Tempranillo. El 12 de marzo será Bodegas Félix Solís, con Viñalbali Verdejo Sabiñón 2021, Viñalbali Rosado Tempranillo 2021 y Viñalbali Semidulce 2021. El siguiente fin de semana, el del 18 o 19 de marzo, el 18 Bodega Las Estrellas, con el Mosto Parcialmente Fermentado Airem 2021 y con el Egu Vinum Blanco de Tinto Garnacha Tempranillo 2021. En este caso son dos vinos y es a las 9 de la noche. También a las 9 de la noche, el sábado 19, Selección Lucendo, con Marta Cibelina Chardonnay Bionier 2021 y Dédalo Espumoso Ancestral Airem 2021. Y el último fin de semana, el 25-26, el 25 Bodega Arúspide, con Ágora Lágrima y Ágora Maceración Carbónica Bionier, será a las 9 de la noche y también a las 9 de la noche, el día 26 Vinícola de Valdepeñas, con Airem Concejal 2021, el Verdejo Concejal 2021 y Tempranillo Concejal 2021. Destacar también que en la cata presencial será comentada esa cata por la sumiller Beatriz Sevilla. Por último, quiero dar las gracias nuevamente a las bodegas participantes, invitar a la participación, a quienes llegue esta información y destacar que el vino forma parte de nuestra identidad, de la identidad de Valdepeñas y que tenemos que seguir apoyándolo y apostando por él con estas y con otras iniciativas, junto con las bodegas y Lugar a Dudas. Es fuente de riqueza para nuestra localidad y un reclamo turístico también para Valdepeñas, puesto que cada vez más los turistas que vienen a la oficina de turismo demandan experiencias ligadas con el vino y con el enoturismo. La verdad es que el año pasado tuvimos una muy buena participación, las bodegas quedaron muy satisfechas y creo que este año, sin lugar a dudas, ya contamos con los del año pasado que creo que conseguimos fidelizarlos, más los que se puedan sumar este año a esta iniciativa y luego también tenemos la otra opción de esa cata presencial para 30 personas y simplemente decir que el mes de marzo podremos disfrutar de nuestros vinos jóvenes y selectos y lo podremos hacer desde la comodidad de estar en nuestra casa, con nuestras familias y con nuestros amigos. ¿Si tenéis alguna cuestión más? Este año no. Este año no. Todas las actividades que organizamos, en este caso la de jóvenes y selectos o la de las notas del vino, que ya estamos trabajando en esta actividad, lo hacemos todo en consenso con las bodegas, en este caso quienes participan y colaboran. Se puso sobre la mesa, pero evidentemente yo quería escuchar la opinión de las bodegas y ninguna veía que este era el año para retomar las catas maridadas del Centro Cultural La Confianza. De cara al año que viene, en las reuniones de trabajo que tengamos, pues lo volveremos a plantear y según como sea la situación, pues se valorará o no. O sea, no estamos cerrados a no realizar esa actividad que tenía muy buena acogida, pero sin lugar a dudas este año tendría que ser con un aforo mucho menor y tampoco sabíamos la incidencia acumulada que íbamos a tener y se valoró por dar un paso más al del año pasado. El año pasado fue exclusivamente virtual, que podéis hablar con las bodegas que estuvieron encantadas con esa iniciativa y este año se da ese paso más realizando también una cata presencial en el Museo del Vino. Bueno, pues estamos trabajando tanto en la Feria de Agosto como en las fiestas de la Vendimia y el Vino en honor a nuestra patrona la Virgen de Consolación. Como bien saben, son unas fiestas muy importantes las dos que requieren muchísima preparación y trabajo detrás y estamos desde el mes de noviembre ya trabajando en aquellas cosas que hay que prever con mayor antelación como es, por ejemplo, los artistas. Gracias, ¿no?